Escondida en el municipio de Ixlahuaca de Rayón, en el Estado de México, se encuentra esta propiedad que fuera uno de los lugares de descanso de su dueño, el mimo de México, Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas, uno de los actores más famosos que ha tenido este país azteca. Hoy te llevaré por un recorrido nocturno por los distintos escenarios que posee este majestuoso lugar, donde los huéspedes y empleados de lo que hoy es un hotel afirman que el espíritu del actor recorre su hacienda y ha sido visto a lo lejos observando orgulloso a los que la visitan. No pierdas en ningún momento de vista lo que la cámara grabó, pues al parecer capturamos psicofonías, actividad paranormal y no solo eso. Sino también lo que parece ser el fantasma del mismísimo Cantinflas. Bienvenidos a mi experiencia con lo sobrenatural en Hacienda La Policía. En 1960, Mario Moreno Cantinflas compró esa propiedad con más de 500 hectáreas y fue destinada especialmente para la crianza del ganado de Lidia, actividad que le encantaba practicar al actor y que incluso dentro de este inmueble se encuentra una pequeña plaza de toros. La Hacienda La Purísima, en sus momentos de gloria, fue visitada por grandes actores del cine mexicano, mismos que tenían demasiada cercanía con Mario. Se cuenta que este lugar fue escondite del actor Pedro Infante, pues en un favor muy especial le pidió a su mejor amigo Cantinflas le permitiera vivir aquí, pues se decía que Pedro Infante compartió un romance con la esposa de un expresidente de México, por lo que fue motivo de alarma, pues al enterarse el marido de esta mujer mandó acabar con la vida de Pedro, situación que muchos dicen lo obligó a fingir su muerte en un aparatoso accidente aéreo. Un avión carguero que transportaba toneladas de pescado se impactó en una vivienda en Mérida, Yucatán. Se dice que este kamikaze era tripulado por Pedro Infante. Sin embargo, causó mucho misterio pues todo se convirtió en llamas y solo reconocieron el cuerpo de Pedro por una pulsera de oro y una placa de metal que estaba incrustada en el cráneo de Pedro a causa de otro accidente aéreo que el actor sufrió años atrás. Lo misterioso de esta historia es que en varias entrevistas realizadas a Cantinflas, este daba a entender, entre sonrisas, que su amigo Pedro Infante seguía con vida. Secreto que ya se ha escondido dentro de las paredes de esta hacienda. Acompáñame a este recorrido y no parpadees, y quédate atento en todo momento. Muy buenas noches familia, mi nombre es Santo Moret. Hoy nos encontramos en un lugar muy especial, nos encontramos en la hacienda La Purísima, en el municipio de Ixtalahuaca, en el Estado de México, pero esta no es cualquier hacienda. Esta hacienda perteneció al actor famosísimo mexicano Mario Moreno Cantinflas. De hecho, estoy poniéndome un poco nervioso porque somos los únicos huéspedes en el hotel. Ahorita que acabamos de bajar del vehículo, pues escuchamos como voces aquí. Es la hacienda, pero también es un hotel. Hoy nos vamos a hospedar esta noche aquí, y también vamos a ver si logramos captar algo. Así es que, por favor, pongan mucha atención. Nos encontramos en la hacienda La Purísima, de Mario Moreno Cantinflas. Acompáñenme a este recorrido y no parpadeen en ningún momento. Esta es una capilla familia, pero supongo que está cerrada, o al menos si se parece. Sí. Está abierto. Vamos a pasar. Estamos totalmente solos. Si quieres, puedes bajar la luz, apagar la luz. Nos va a acompañar en este recorrido. No parpadeen porque podemos encontrar manifestaciones. Se siente la vida muy pesada, a pesar de que estamos en la capilla. Es un lugar santo, entonces con mucho respeto nos vamos a alejar de este lugar y vamos a recorrer toda la hacienda, así es que vénganse conmigo. Está muy, créanme, súper, súper tétrico. Este hermoso lugar, pero está súper tétrico porque somos los únicos huéspedes. O sea, yo pensé que estaba deslumbrado por la lámpara, pero no. No, no puedo moverla porque no es humo, no huele a humo, no huele a nada, es mierda. A ver, presenme la linterna en esto. Sí. Tengo esta linterna. Eso. Miren esto. Wow. Estamos totalmente solos. Aquí está la estatua de Cantinflas. Miren qué hermosa entrada. Me pareció sentir algo acá. ¿Qué onda? Miren, ahí está la estatua de Cantinflas. Vamos a verla, vénganse. Ok, ahí. Un jardincito. Ok. Imagínense, o sea, vean, quito la luz y vean esto. No se ve nada. Miren esto. Entonces, familia, vean, vamos a empezar el recorrido. Desde aquí. ¿Cómo se bajará la luz? Ya ven. Uy, uy, qué onda que está pasando con la luz. Mira. La foto del gran hotel. Me parece que esta fotografía es emblemática. Es una, es una, un fragmento, ¿no? Una fotografía de la escena, de la película, este, Suben, joven o bajan, suben, bajan. ¿Cómo es? Bueno, como el título se los voy a poner ahí. Si trataba de un... Ah, no, es el primer gran hotel, creo, porque se trataba de un... Cuando era botones. Entonces, voy a bajar la luz porque vamos a entrar ahorita a un lugar donde está alumbrado con las lámparas, con una luz muy tenue. Pero miren este recorrido. Miren, este es el gusto de el morno cantinclado. ¿Puedes abrir la luz? ¿Puedes abrir la luz? ¿Por qué? No, puedes abrir. Bueno, vamos a prender un poquito. Vamos a bajar la intensidad de aquí. Es fácil. Y en todos los cuadros, voy a hablar en voz baja porque los trabajadores del hotel, pues, están dejando la luz. Descansando. Pero, repito, estamos completamente solos. Tal vez podamos ver... El espíritu de este actor, melodeando por este lugar. Miren. Esa es Sevilla... ya estoy al fondo según la sala ahorita vamos a ir para allá allá está nuestra habitación ok el pasillo que conecta hasta el fondo aquí no podemos pasar porque ya está cerrado un baúl en el tipo de madera todas estas son reliquias algunas son de la época del actor y que pertenecieron a él y supongo que algunas otras fueron puestas aquí para darle la ambientación de la temática esta es nuestra habitación la número 2 ahorita vamos a ingresar para que la conozcan voy a apagar la luz porque pues aquí ya hay ya hay varía iluminación y yo creo que pues con menos iluminación podemos lograr captar algo espérenme miren, miren esta foto esta hermoso la verdad miren esto vamos a apagar la luz vamos a apagar la luz ¿qué fue ese hueso? la voz del hombre la voz del hombre es un camión escucho la voz del hombre es que miren vean como está todo entonces no manches por ser nervioso con la voz miren, aquí está la foto más actual de las últimas que se tomó Mario Morena justamente en este lugar miren esto miren, apago la luz y miren esto ¿eh? ¿ya vieron? nada, nada, nada estamos completamente solos en el hotel recuerden que Cantinflas pues era torero miren aquí está justamente aquí está toreando miren miren esto miren esto ¿estás bien? ¿estás bien? no manches que tocaron ¿no? sí ¿pero fue esa puerta? no ahí no hay nadie ahí no hay nadie de hecho no, es que estamos no, es que estamos completamente solos y aquí no no puedo tocar a nadie porque pues no hay nadie está cerrado miren está cerrado vamos a mañana a pedirle a alguien a ver si en recepción a ver si de repente nos dejan conocer aquí ¿no? este dormitorio que perteneció a Mario Morena se me fue hasta la boca ay aquí tocó ¿no fue aquí atrás? ¿qué puerta fue? ¿esa o esta? ¿sí va? sí ay ya ya ¿qué onda güey? es que yo escuché también aquí ¿qué onda? yo estoy bien nervioso nunca había estado tan nervioso no, no, no ese es un cambio es un cambio nunca había estado tan nervioso ya no se va ¿sí va a decir ¿sí va a decir? sí ya no, no, no estoy bien se va a decir miren aquí es un comedor bueno un restaurante supongo ¿qué es eso? regresamos al jardín amigo vamos a hacer un recorrido en la periferia de este lugar porque incluso hay una plaza de todo y nos están diciendo vamos a caminar hacia allá un poco vamos a ver una luz allá pero no sé si es un reflejo o una lámpara está muy tenue supongo que son de las lámparas este con fotocelda son solares ¿cuál es? mira, ¿qué será? no, el hotel ¿eh? sí, es como con el qué onda ¿por qué tantos gallos? el parque el parque ah ya vi la plaza de toros wey donde hablaron donde fue no mames wey el columpio esta moviendo no la juegas a ver a ver nos habrán hecho la broma alguien no mames vean esto que onda wey no te pases de lanza monica esto no es normal vean los otros dos no hay nadie aquí me sentí como que me jalaban los pies no 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 esto es increíble estoy dando la cabeza yo siento que se me bajó ya mucho la energía y esto pasa porque pues las entidades bajan la energía miren esto miren esto miren esto nada más wow no manches ay cuidado 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 te empujo alguien no manches ¿estás bien? ¿estás bien? sí ¿estás bien? sí no manches ¿segura estás bien? sí sí miren aquí es un burladero miren esto es un la plaza de Torres este es el burladero aquí se han jugado se han presentado varias faenas bueno mejor que caminarle por allá porque está muy la arena está muy suelta ¿no? ok ya les damos ¿qué es eso? ¿hola? 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 ¿es un poquito de viento? ¿coy? 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 escucha el viento escuchas el viento escuchas el viento escucha el viento palco miren vamos a ver aquí y estos son los palcos sí para ver los ojos ¡ay! no seas mi amor ¡ay no seas mi amor voy a salir por aquí no seas mi amor un murciélago tamaño pero increíble ¿verdad? sí no 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 güey o sea y venía atrás de mí todavía es lo que está haciendo el ruido de como opa no manches qué pinche susto me pegó güey yo no corro por los murciélagos pero eso estaba muy grande y está muy cerca a nosotros ¡ay no! no 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 nos vamos a las gradas ¿cómo ves? me llama la atención estos escalones ¿a dónde llevan? y supongo es a los corrales donde tienen a los toros antes de exacto sí antes de sacar a las bestias hacia la plaza hacia el toreo por aquí pasa el toro corriendo pum 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 le van abriendo puertas hacia la plaza hacia el redondel de las gradas venga aquí aquí sí sí espera ¿qué pasó? se apagó la lámpara se apagó la lámpara sí ok ya a ver enciéndela ahí está se apagó ¿qué pasó la lámpara? te lo dije te lo dije Mónica está viviendo su primera experiencia en una exploración urbana ok es que le pasó el teléfono para que me grabara y se apagó la lámpara ok dicen por ahí de lejos se ven los toros imagínense imagínense esa época de oro donde este lugar estaba repleto de gente de celebridades incluso de expresidentes y de gente muy otra vez otra vez tranquila tranquila ahí está el bucílago o sea imagínense este lugar lleno de gente de la farándula e importante en la política o sea un perro muy cerca o la lámpara no cortes no cortes no cortes tranquila son totalmente oscuras y mi intento un poco ya sirve esta hay que está siguiendo creo que es hora de ir la lámpara se está apagando y está cargada al 100% entonces pues bueno vamos 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 entramos pues vamos a entrar a ver ay aquí está calientito estos recorridos nadie nadie que yo sepa nos ha hecho no es broma es totalmente un recorrido exclusivo de santo moret del equipo santo moret es que vean estas son habitaciones sencillas ahorita van a ver la nuestra habitaciones sencillas pero la nuestra ahorita le van a echar un ojo tenemos esta chimenea esto es gracias al gobierno el extracuaca que nos hizo la invitación pues para dar a conocer estas leyendas que son patrimonio cultural de los extracuacenses y que pues obviamente se les invita para que conozcan estos lugares mañana les vamos a enseñar la hacienda con luz al llegar a nuestro último tramo del complejo el lente de mi cámara grabó lo inimaginable presta mucha atención y en especial al color de nuestras prendas pues al estar viendo esta grabación antes de editar llegamos a pensar que se trataba de nuestro reflejo pero no fue así atentos la figura de un hombre con boina abrigo marrón y bufanda se hizo presente frente a nosotros qué opinas se tratará del mismísimo actor mario moreno cantinflas aquí termina este recorrido nocturno si quieres conocer cada rincón de este lugar te invito a que te suscribas a este canal y no pierdas de vista el siguiente vídeo que saldrá en los próximos días de la famosa hacienda la purísima mi nombre es santo moret y bienvenidos a la nueva era del fenómeno paranormal el conocimiento Gracias.